... Chicos, nosotros ya empezamos la travesía para Machu Picchu, pero primero... Primero esta cuestión... ... ... ... ... Acá reportándonos son las 6 de la mañana... Machu Picchu, como me gusta caminar en Machu Picchu... ... 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 Voy a intentar ir mostrándoles todo un poco Voy a tratar de enseñarles No les prometo mucho porque La aventura y la acción me llaman Entonces no puedo estar con el teléfono mucho tiempo Empieza ahora si nuestro viaje Hacia Machu Picchu Vamos a empezar en bicis Vamos a hacer como un descenso Mira las modelos del viaje No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Hippies Mal Después del día más intenso prácticamente de mi existencia Good night